Cinco días después de la renuncia de Roxana Valdetti, el ahora ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Maldonado, se convirtió en el nuevo vicepresidente de Guatemala tras ser electo por mayoría en el Congreso de la República. Maldonado es un abogado de 79 años que fue postulado de última hora para formar parte de la terna de candidatos a la vicepresidencia tras la renuncia de Oliverio García y ahora ocupa el segundo cargo más importante del Ejecutivo. Además, fue integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984, ministro de Relaciones Exteriores en 1995 y magistrado de la CC durante los últimos 16 años, pero como toda carrera política, ha dejado huella en acontecimientos de coyuntura nacional. En 2013, el vicepresidente apoyó la anulación de la sentencia de 80 años de cárcel al general Efraín Ríos Montt por genocidio en la comunidad de Ixil. Maldonado también influyó para que se acortara el periodo de la exfiscal general Claudia Paz y Paz el año pasado. También fue señalado de haber avalado la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia de quienes se sospechaba vía tráfico de influencias. El profesional del derecho también fue el magistrado oponente que dictaminó la invalidez constitucional de la candidatura de Ríos Montt. Alejandro Maldonado acudió este jueves al Congreso para ser juramentado por los legisladores y para firmar el Libro de Oro. Minutos más tarde, se dirigió a la casa presidencial donde sostuvo su primera conferencia de prensa como vicepresidente del país y aseguró que su mayor deseo durante estos meses es el de salir limpio y enfatizó que no pertenecía a ningún partido político y no piensa hacerlo en el futuro. El vicepresidente añadió que espera que su trabajo unifique, haciendo referencia a los recientes casos de corrupción y las diversas manifestaciones en contra de la falta de transparencia. Maldonado estará como segundo del Ejecutivo por lo que resta del gobierno de Otto Pérez, el cual concluirá el 14 de enero de 2016.